hola jóvenes soy el doctor knock y esto es sky factory 3 episodio 15 menudo combo los ojos locos y el gorrito de navidad ay qué locura bueno nunca había empezado yo un episodio así volando al menos una serie que no fuera en creativo tutorial o algo en fin vamos abajo cositas rápidamente que he hecho entre el episodio como veis esto está cambiado vale he puesto las escaleras esta y al final he puesto unas cosas por aquí yo que sé se me ve un poquito la pinza pero me ha gustado como me ha quedado al final con sus escaleras así a los lados para bajar para acá está a lo mejor un poco asurda con esto pero bueno así y aquí tenemos semillas tier 4 tier 1 no queda ninguna porque las he transformado y tier 3 un montón y por las poquitas de tier 5 que de ésta no me he hecho ninguna nueva y esto que ahora vale en ahí va esto va a ser feliz navidad no feliz natal mira lo feliz navidad en un montón de idiomas hostia que curioso estoy grabando esto en nochebuena vale nochebuena no en el día de nochebuena pero no en noche todavía es de día es día bueno yo qué sé bueno no me esperaba esto me ha desconcertado vale he puesto condensadores de doble capa en todos los chismes estos vale para que abarque toda el área y como los problemas de energía ya están solucionados pues no hay problema el cofre que había aquí en medio que era este lo he quitado lo he puesto bueno aquí puesto uno con azadas que está conectado hop por aquí abajo a todo el tinglao este y en la recepción de de todos los esencias pues está aquí en este en drawer coño que no puedo la drawer control cada vez que veo eso me creo que es un enderman joder si me está pasando veces al drawer control este que va a repartirlo por aquí vale y he estado desde una de las cosas a la que me he estado dedicando a convertir esto en esto vale la última vez que fui a la mob trap la vacía del todo tuve que dar un montón de viajes pero bueno la vacía de esencia de esas ya habrá más y eso y yo lo que hacía era básicamente esto vale me llenaba el inventario aquí a muerte cuando se me llenaba el inventario empezaban a caerse las cosas pues abría la mochila y topa la mochila ahora y luego pues cogía más hasta que se caía cuanto que ya está vale me venía aquí y hacía el truco de armendruco ponía así así esto es esperate esto era el 9 8 7 6 6 y 7 en el teclado vale le ponía esto me tiraba esto así me alejaba redistribuía esto de manera que todo el inventario estuviera así me acercaba otra vez abría la mochila tiraba todo es maravilloso que se pueda tirar todo una sola tecla por cierto y ahora simplemente puesto el 4 4 4 4 4 4 vale y así pues hombre se hace esto bastante rápido vale y a lo que me estaba dedicando gran parte del tiempo desde el episodio anterior a conseguir mucho prudentium essence que pasa con esto que aunque es más o menos rápido pues los cristales esto se van gastando ya veis que tengo pocos y me creasteado unas cuantas veces ya y cada vez que me creasteo son unos pocos los que hago ahora uno toma por saco otro para adentro total que este episodio después del del tostón que fue grabar anterior me lo quiero tomar con un poquito de calma entonces he pensado hacer varias cosas que quiero probar vale hay varias cosas que quiero probar desde hace tiempo pues este es el momento entonces una de las cosas que quiero hacer es hacerme un cristal de esto que no sé que no se gaste el máster no sé cuántos máster infusión cristal no más infusión infusión cristal correcto esto se hace con cuatro supremes supremium essence que tengo ahí un infusión cristal que tengo una estrella de nether hay que cargarse otro weather que le vamos a hacer y epic bacon que me ha dejado flipado el epic bacon es un cacho decente de cerdo que puede ser también la cosa esta que es la versión de tofu o algo así me parece y unos cuantos tintes cerdo tengo así que no es problema y tintes también porque me lo he estado haciendo tengo un stack de cada uno como mínimo del rojo y el amarillo ya os digo yo que tengo muchos más así que eso es una de las cosas que vamos a hacer esto fuera otra cosa que quiero hacer intentar automatizar esto para lo cual me quiero hacer un crafter y cómo se hace un crafter os estaréis preguntando con vuestras melodiosas voces pues un crafter se hace tal que así me voy a hacer este hay algunas otras cosas que salen aquí al buscar crafter y esto por ejemplo es un fabricador que al final supongo que será lo mismo pero no sé este tiene buena pinta y he estado mirándolo un poquito en el mundo de pruebas y tal y tiene buena pinta así que vamos a hacer este se hace con un machine frame dos antorchas y dos mesas de de crafteo el machine frame con hierro pepitas de oro y y lapis lazos que no he cogido me cae con la leche y que siempre tenga que faltarme algo mira que me preparo las cosas pues nada siempre me falta algo hemos dicho que eran dos no correcto vale esto por aquí pero luego aquí vemos que dice que que tiene que puede manejar hasta dos recetas y este otro cuatro que el tier 2 y este otro 8 y resulta que pase el tier 2 es simplemente la misma el mismo crafteo pero en vez del machine no sé cuánto ese el 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 uno no me acabo de hacer yo un crafter a no me echó más sin frente vale vale ya no sé ni lo que hago así que me hago el primero este mismo lo uso para hacerme el segundo y el tercero pues ya os podéis imaginar que exactamente lo mismo pero con el del tier 2 me he hecho menos mesas de crafteo de las que debería en serio que me pasa hoy madre de dios una y dos a ver si así ya hacemos las cosas bien tier 3 vale ahora investigaremos esto y otra cosa que me quería hacer desde hace tiempo es el enchanter para poder encantar por cierto veis esto en son librería y no salen esto me pasa de vez en cuando que hay ítems que no me aparecen aquí no sé y luego se se le pasa sabe no sé muy bien de qué va eso en fin enchanter hay dos pero me hace este que es el que está probando una vez más usa xp a mira usa mucha experiencia eso era una duda que yo tenía porque por lo visto no había leído esto yo que sé en fin esto se hace igual que un que el crafteo de una mesa de encantamiento pero en vez de bueno igual no es la forma distinta pero bueno en vez de obsidiana acero oscuro que ya ha hecho otra vez así que plum ya tengo las dos cosas entonces esto lo vamos a poner de momento aquí a esto supongo que no necesitará mostrar crafteo vale ok necesito el libro y pluma y pues con oro y la pila azul y me sale un libro encantado de xp boost veis que las cantidades cambian y eso es porque según si quieres xp boost 1, 2 o 3 vale y osea básicamente ahora ya a partir de ahora que esto lo haré fuera de cámara por cierto pero me puedo craftear lo que me dé la gana ah y el coste este es la experiencia pues estupendo me puedo hacer ya el tema de de los encantamientos va a ser totalmente personalizado y maravilloso en principio no parece que se necesiten librerías pero bueno ya lo trataré a fondo fuera de cámara y si se necesitan librerías pues ya lo diré y esto pues lo vamos a poner aquí esto lo estuve mirando como era en en creativo pero la verdad es que no me acuerdo muy bien y y tampoco se yo si meterme directamente con esto o que hacer bueno de momento vamos a coger unas cabezas y voy a cargar otro wither como lo veis bueno esto voy a hacerlo más o menos como la otra vez vale me he traído comida me he traído manzanas de oro de bloque me he traído su premium esta la misma espada todo igual vale me he traído al final para tres withers veremos a ver si lo mato todo pero bueno importantísimo importantísimo no ya para vosotros sino sobre todo para mí pues luego lo puedo cambiar en edición pero yo me lo chupo entero vamos para allá ala uno menos vamos por otro segundo wither a la mierda ey este me ha dado a ver me ha dado el primero y el segundo me han dado dos de su premium como la primera vez pero este de mamá uno de inferior bueno me parece estupendo esto ya a partir de ahora lo hago fuera de cámara si siempre es tan sencillo madre mía pues nada tres withers en un ratillo estupendo jajaja pues nada vamos a hacer algo con una de las estrellas estas no? vamos a hacernos como hemos dicho el esto como se llamaba master no se cuantos esto era esto para esto necesito tres de epic bacon pero como estáis viendo ahí abajo epic bacon el epic bacon este mmm da un montón de muslito y un montón de saturación así que llamadme loco pero yo me voy a hacer un stack entero iba a decir mmm porque me están faltando ah porque están aquí los vale ya está nada borramos un tupido de los mmm decíamos esto que me voy a hacer un stack entero de bacon super chachi de este a lo loco digo epic bacon coño cerdo y tinte pues estupendo que encima no tenía hambre ahora para probarlo le eches que me hace ilusión en fin y esto pues no es dos por dos evidentemente ah y necesito también una voy a probar con con esta por curiosidad pero supongo que tendrá que ser nueva ah y cuatro de estos uno dos tres y cuatro ok vamos para allá vamos para allá ah pues mira si que funciona con la que está rota vale ah y no se rompe mmm con razón sirve vale pues ya tengo una de estas ilimitada uy coño donde vas no te vayas de todas formas yo creo que que me voy a gastar estas antes de usar estas porque soy idiota seguramente pero pero en fin vale y con estas dos que podemos hacer con estas dos no se seguro que hay cosas interesantes me podría hacer un beacon sabéis que que es una cosa que ni se me pasa por la cabeza esto es un generador de nether stars pero creo que consume nether stars o algo así así que como que como que no no sé es que no me apetece hacer un beacon si os digo la verdad me puedo hacer con otra de estas y con dos de estas me hago una de estas que puede poner más bloques y con una y con dos de estas me hago esta otra que aún más bloque pero ahora mismo con esta voy bien que si para hacer una plataforma de estas no necesito más ya me la haré además creo que una misión consiste en hacerme la grande del todo así que he estado trasteando un poquito con el enchanter y con el el crafter vale entonces esto efectivamente es tan fácil como parece le pones aquí un libro le pones esto aquí tienes un montón de recetas vamos a hacer por ejemplo este que es el que acabo de hacer yo este vale que conoce y diana y te da irrompibilidad y este que con la vara de experiencia que ya de muchas otras ocasiones te da reparación maravillosos ambos entonces pones uno te cuesta seis niveles y te da irrompibilidad uno si pones dos doce niveles irrompibilidad dos y máximo porque si pones un cuarto no hace nada yo supongo que si coges esto efectivamente sobra esto aquí bueno pues está bien ya tengo un par de libros de irrompibilidad tres y en teoría pues para hacer el de y esto se queda aquí el lápiz de azul que me parece maravilloso también reparación ahora yo con un yunque le pongo reparación por ejemplo la espada y se lo pondré a todo a todo lo que sea encantable y y ahora pues me voy a a la granja de moho a donde sea y con con el grifo aquel que que descarté hace tiempo el grifo me da la experiencia directamente en bolitas así que afectaría a a lo que tenga reparación pues está genial esto que si que gasta muchos niveles pero será por niveles tengo ahí creo que la última vez que miren en en el obelisco ese que me hice creo que eran 600 y pico niveles lo que tenía acumulado o sea que sin problema vale vamos a ver esto ahora aquí he hecho un par de recetas que voy a enseñar ahora cómo se hacen esto esto se puede borrar de alguna forma se puede hacer doble clic vale y lo ves y además lo puedes cambiar pero básicamente si yo quito esto va y desaparece hacemos doble clic bueno se supone que ya está ponemos redstone arriba palito abajo y aquí pues sale lo que se hace una antorcha de redstone le damos a aplicar y ya está y aquí tiene opciones para que todos los ítems en los slots de entrada se consuman o que se quede uno de cada en el en el en el inventory slot o sea aquí aquí o aquí no estoy no, sería aquí supongo yo que esto es en caso de de algo como esto por ejemplo vale que que no se consume entonces te conviene que siempre haya uno para que se vuelva a reutilizar la cosa es que he hecho este también vale que este es el que me conviene que quiero hacer para los distintos tipos también pero bueno y en teoría o sea si yo quito esto ve está en keep y lo vuelvo a poner es que no hace nada tío antes se funciona a ver aquí hay cinco vale esto por cierto puede estar en rápido o en lento y esto es el Restore Mode Ignored para que para que no haya que activarlo con Restore ni nada y por cierto esto necesita energía ahora le he puesto un flux point de esto como la otra vez ahora sí que no estoy entendiendo nada porque hace un rato esto funcionó coño el resultado de la operación de crafteo irá al buffer de salida que creo que es esto de aquí o en el buffer interno que ah no el buffer de salida es esto y el interno es esto creo bueno yo que sé lo guardamos le metemos chicha y le ponemos esto y no hace nada no lo entiendo tío y ya os digo hace un rato lo he conseguido que funcionara lo que pasa es que lo que hacía era me hacía uno de estos me lo ponía aquí y luego me ponía esto aquí también y ya está ya no hace más en vez de seguir intentando pero ahora no funciona me he hecho un nuevo libro encantado vale de infinidad y se lo he puesto al arco que ya no se le puede añadir más nada así que me quedo sin retroceso digo sin reparación en el arco sin mending que le vamos a hacer ya veis que estoy con la salud y el tema del hambre fatal vale he estado perdiendo vida a propósito y pegando salto así para perder mullito solo para comerme el epic bacon este a ver qué tal es yo que sé qué locura más grande pero sí eso es lo que estoy haciendo en cuanto a esto no tengo nada claro qué coño le pasaba pero ahora parece que funciona vale está puesto en en todos los ítems serán consumidos en el input y el resultado del crafteo irá al output aquí básicamente pero ítems restantes como buckets como cubos permanecerán en el input cubos o esto en teoría esta debería ser la correcta la cosa es que ahora sí funciona no me pregunte por qué pero yo le pongo esto y funciona y esto se queda ahí entonces voy a usar voy a hacer esto con todos los cristales estos que me quedan y luego ya le pongo este que es el chachi piruli de todas formas esto así es un coñazo y quiero que voy a intentar configurarlo de manera que esto vaya directamente aquí y luego el resultado vaya aquí lo que no sé es cómo hacerlo para que funcione así de bien con todos no sé si usar distintas mesas de esta eso no lo he pensado pero bueno vamos a comernos el bacon este que me hace ilusión qué bueno estaba súper sabroso sí a ver segunda prueba qué hago con esto he puesto aquí unas tuberías vale para sacar el inferior y que vaya directamente a la mesa esta a la al crafter en teoría si yo le doy aquí y le digo que que aquí esto que siempre activo debería funcionar digo que es el segundo intento la segunda prueba porque la primera fue sin el filtro este que le he puesto ahora vale le he puesto un filtro para que sólo pase la esencia porque antes lo probé y empezaba a irse para allá bloque y claro eso no hace nada así que vamos a probar vamos a probar siempre activo está bajando y se está transformando funciona funciona y si le ponemos aquí una una cosa de estas de sí esto justamente para aumentarle la velocidad aquí y lo más rápido no pues no te creas tú que parece que vaya mucho más rápido claro se le pueden poner muchas más y ya está pues ya tengo automatizada la producción de prudentium ahora sería cuestión de ponerle una tubería que lo saque y que lo meta directamente al controller y ya está lo que pasa es que claro yo no sé hasta qué punto o sea si yo lo que quiero vamos a ver vamos a parar no, no lo vamos a parar voy a coger un stack de cada uno y voy a hacer una prueba si voy a parar esto voy a parar esto un momento y voy a hacer otra pruebecita ahora os cuento a ver a ver qué tal ahora le he puesto aquí una palanca y esto está funcionando ahora en modo activo con señal vale de manera que si le doy activo la palanca empiezan a salir ítems y si no, no tiene el filtro tiene máxima velocidad y en el crafter he añadido todas las recetas vale y las tengo puestas de manera que el resultado no va a aquí sino que se queda aquí de manera que cuando esto esté hecho eh tendremos un montón de prudentium y seguirá estando aquí por tanto lo pillará esta otra receta y lo convertirá en intermedium y esta en superior y esta en su premium eh y esta sí que ya ve todos estos son en interno y esta sí que lo llevaría ya aquí en teoría esto debería funcionar ya de escándalo hasta que se termine esto probablemente lo que pasa es que esto no me conviene porque no todo quiero convertirlo en su premium superium su premium eso no todo quiero convertirlo en eso pero bueno para probar por lo menos está muy bien aquí tengo 19.000 y pico pues oye a ver si está funcionando ajá ay pero se va esto esto no nos conviene bueno uno se queda claro es que es que está puesto en en el modo que se quede uno no todos pero bueno no pasa nada ya se está acumulando porque no tiene suficiente o por qué no lo entiendo ahora de pronto ya no funciona esto es raro de narices eh estaréis de acuerdo conmigo en que esto es raro de narices pero bueno algo ha hecho quizás tenga que usar este espérate a ver a ver si así algo no funciona yo no lo entiendo pues oye qué quieres que te diga muchísimo más rápido que a mano eh pero vamos dónde va a parar y a ver estos que creo que se ha claro se rompen ahora esto cuando se me terminen los azules estos los cristales azules cambio las recetas pues a poner este otro y y ya está ya eso dura para siempre estupendo al menos en teoría hombre va lento porque es que claro es que son un montón de de esencias las que se usan para pasar de un modo a otro y luego a otro y luego a otro y al final muchísimas de las inferior para conseguir una su premium pero esto está funcionando de escándalo vale ya la hemos liado ahora hay que cambiar todas las de estas y poner esto apply aquí apply este apply y este la gracia que tiene es que este ya sí que no se termina nunca a ver no está funcionando es porque está esto lleno es porque está esto lleno no lo entiendo tío si esto no debería ser un problema pero bueno ahí va y este por qué no lo está pillando ah porque no está hostia que se le ha fundido todo guliga pero y tengo 12 ah bueno no 12 no claro estos 50 que lo de que el resultado salga de aquí de momento no lo tengo hecho pero oye pues muy bien esto eh sí 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 ahora otra cosa que quiero hacer y que he investigado un poquito es traerme el inferium de la de la mob trap aquí también vale como ahora convertir de uno a otro me da igual por ay mira aquí tengo otro de estos espérate ay no ya no demasiado tarde amigo ya no voy a volver a cambiar la receta bueno que como ahora es gratis pasar de uno a otro porque eso o sea a ver dejadme que me aclare para conseguir uno de estos necesito cuatro de la anterior y un cristal pero con el cristal no se gasta pues puedo convertirlo todo en esto y luego ir hacia atrás veis puedo ir hacia atrás tal que así que yo creo que es más cómodo o sea que me mola me mola pues lo mismo deshago todo esto eh no sé es decir yo ahora puedo hacer así coger todo esto que que hice en una de las veces anteriores meterlo aquí y que se vaya convirtiendo y lo mismo con todas las demás claro pues a mi esto me parece estupendo eh francamente he quitado todas las semillas que no eran tier 5 y de momento tengo 60 de tier 4 y 14 nuevas de tier 5 oye pues está bien así es más rápido esto y y si tengo que tengo que hacerlo de transportar el inferior de la mob trap aquí ojo inalámbricamente como suena eso a mi me suena maravilloso he añadido al al invento este una nueva cosa vale y es que tengo aquí esta otra tubería que inserta en el canal marrón vale y esto extrae en el canal marrón y lo que hace es que se lleva lo que haya aquí pero como además tengo aquí un filtro no no he puesto el filtro aquí vale y saca solo el su premium y ya está así que mmm aquí no se queda nada de su premium y directamente va aquí así que aquí yo puedo quedarme así atontado y mirar el numerito ese subir muy despacito está muy bien bueno y ahora vamos a hacer lo que comentaba antes de transportar el inferior inalámbricamente resulta que tenemos esta cosa que es un transeptor dimensional lo he estado probando un poquito poquito solo en creativo y oye pues mola bastante entonces para hacer esto se necesita acero eléctrico que ya lo hemos hecho otras veces cuarto fundido que ya lo hemos hecho otras veces cristal de ender eso ya es más complicado condensador octaviano que ya sabéis que tengo un montón y un resonador ender el resonador ender se hace en el rebanay en palma ese con animarium una cabecita de enderman silicona os digo silicio coño y aleación vibrante por lo visto en esta en esta máquina en el rebanay en palma este siempre hay que usar cabezas de cosas y animarium en fin vale y aquí lo complicado es el cristal de ender el cristal de ender se hace con un cristal vibrante que se hace una esmeralda y pepita de aleación vibrante que ya lo hemos visto otras veces no entonces eso se pone junto con un vial de almas de enderman en un atador de almas total yo ya lo he hecho una vez vale fuera de cámara por si perdía mucho tiempo al final resultó que era bastante fácil el atador de almas se hace tal que así vale animarium cuatro cabecitas distintas y chasera bueno distinta yo le he puesto distinta porque es lo que pone aquí en realidad no lo sé y un chasera de máquina y lo tengo allí aquí vale este es el aspecto que tiene el cacharro ese tiene un enderman plural un un zombie un sí todos los modos de las cuatro cabezas así que supongo que sí que tendrán que ser distintas pues pone aquí la botellita con las cosas y aquí aquí pone un spawner por cierto y en el cacharro este si le damos aquí a a esto dice se usa para convertir el tipo de spawner roto a broken spawner en fin lo que son las traducciones mal puestas y las cosas raras algo que ve con spawner por lo visto pero bueno en este caso transforma esto vale cristal vibrante en esto y usa un vial de alma que este está vacío y se hace tal que así aquí vale con cuatro de cuartos fundidos y un animarium y tienes esto vale ahora como es de enderman pues lo que tengo que hacer es botón derecho con el cacharro ese en un enderman que he hecho yo para semejante invento pues fijaos lo que he hecho he puesto un slab aquí vale de esta manera los enderman no mueren en la mob trap todos los demás bichos sí ahi hay un atasco ahi hay un atasco amigos de que es el atasco de odio ya no tengo mas sitio para la que que locura que locura que locura esto es otra cosa que quería hacer hoy bajar el numero de legendary loot bags porque esto es que es una locura esto es una locura y si yo vuelvo a poner todas las que he quitado pues fíjate tu que tontería en fin voy a ponerlas por ahora aquí y que se vayan metiendo aquí y a ver lo que sale porque madre mía en fin entonces yo ahora me vengo aquí cojo mi botellita me vengo aquí repuesto le de botón derecho con el ledget y ya está así de fácil vale y ahora nos vamos al otro lado y simplemente lo metemos en la cosa esa de yo me alejo y esos tíos seguramente despameran pero no importa porque ahora cuando yo vaya eh habrá más esto aquí ya ojo porque esto hace un ruido muy raro eh el enderman y el cristal normal ah no y esto es también curioso esto que pone aquí 6 bueno todo esto esto necesita energía vale lo tengo que ir conectado a este holgorio que hay aquí y necesitan experiencia del usuario 6 niveles pues hala quítame 6 niveles escucha ese ruido es muy raro y da un poquito de mal rollo pero bueno el caso es que termina y te devuelve la botellita el vial este que yo lo estoy reutilizando porque soy un poco un poco rata porque coño te podría hacer unos pocos más que no es tan caro y ya está pero bueno yo que sé y ya está ya puedo hacer mi otro de estos entonces yo ahora me quiero hacer espérate yo no había hecho uno ya ah no no me había hecho ninguno yo creía que sí vale pues ya tengo 2 me quiero hacer unos pocos más vale hasta gastar los cristaletas o sea 4 más pero 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 ya que están estos hechos pues mira vamos a probarlo yo creo que es lo suyo entonces a ver si yo me acuerdo porque esto lo probé hace unos días y lo mismo ya ni me acuerdo pero básicamente lo que yo quiero es 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 el de este que está aquí vale vale coloco esto le pongo unos unos chismes de estos para recibir energía que útil me está haciendo esto por dios se supone que con esto también puedo hacer el tema de la energía pero bueno yo de momento la energía se lo estoy haciendo con este otro cacharro vale y ahora le decimos que envíe eh aquí no aquí ítems vale que mmm esencias por ejemplo esencias esto es un canal vale creamos un canal y que envíe por este canal vale ah y espérate y espérate eh aquí aquí no aquí esto era este lado este este a ver este lado este lado es extraer veis y ya lo está extrayendo está extrayendo del del drawer a su buffer interno ahora nos subimos a la a la zona esta de aquí y ponemos este en el en el ah ya ah ya no se yo ya no se yo como hacer esto porque aquí no cabe bueno esto se podrá poner encima vamos a probar demonios porque pruebo las cosas en creativo pero luego en survival son distintas amigos bueno y este también aquí porque esto puede mmm pillar el fluido que es para esto ítems y energía y esto para poner filtros que no hace falta porque en ambos casos solo hay una opción así que no se lo voy a poner vale esencias y este recibe recibe vale y además ah ya está ya está recibiendo no no tengo que ponerle nada o como va la cosa no lo sé por aquí extrae no inserta míralo ahora está funcionando y están yendo aquí no y esto ya va subiendo 22 23 poco a poco evidentemente pero sí parece que sí vamos ahí abajo a comprobar que se esté vaciando el de aquí y este como esto está encendido no se están generando nada vale mejor ve cero bueno claro vamos a entenderlo para que se spawnen bichos a ver si aumenta o no bueno en teoría no debería ni aumentar pero bueno ahí estaría bien que yo tapara esto verdad estaría cojonudo vaya ahí va que antes me pasé siete pueblos con el pico por lo visto que hay un boquete bueno esto lo probaré de esta forma pero en principio está todo correcto voy a voy a hacerme los otros besos y yo que se di fuertes ah coño que aquí me quedan buah tengo sitio de sobra tío yo me quería que eso estaba mucho más limitado vamos a abrir un montón de de esto y le echamos un vistazo vale porque si no esto se me va a acumular aquí por siempre jamás y no me es que chungo ya quería también abrir unos cuantos cubos de esos de 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 estos chungo vale quería hacerlo también en este episodio pero es que al final se me va a tío y madre mía que no que no que no no me cunde no me cunde nada bueno ya metió toda la luz bajesta aquí todavía hay un montón pero es que al final esto es siempre lo mismo vale armaduras manzanas de estas cosas de estas un montón de summoning pendulum que no se lo que es pero pone que esta que mantiene cero entidades y yo creo que esto con esto puedo yo capturar un bicho de esto no no bueno para mejor no bueno vale no se de que va esto yo que se parecía lógico que fuera así a lo medio con un murciélago si puedo pero no tengo interés yo en fin esto va a su ritmo porque esto va como el cool down ese poco lento pero bueno lo dicho que armaduras de diamante que ya me he cargado alguna en el en la moledora sag esa o en el molino sag como realmente se llama molinos semi autógenos en el nombre en español bueno estoy haciendo investigaciones que aquí siempre da lo mismo básicamente esto por cierto es curioso esto le metes le metes cosas bueno alguna de todas esas comidas yo señalado a la pantalla alguna de esas comidas que pone ahí y creo que comes solo cuando tienes hambre automáticamente coge algo de ahí y lo come y te lo comes está muy guay y se pueden craftear muy fácilmente además y hay distintos tipos si en vez de esta lana rosa pone de otro color sale las cosas de las vacas y todo eso es curioso y ahora que lo pienso a ver si yo a esto le pongo esto y el super bay con este épico sabe que pasa que no se como ah mira por qué se ha metido eso y solo eso ah no lo sé no sé no sé cómo funciona esto lo puedo mezclar o qué pasa no me estoy enterando de nada es que no lo entiendo tío se pone de otro color me agacho le doy dos clics derecho y se cambia de color como si estuviera aceptando algo pero no es que no tengo ni idea bueno da igual paso de perder más tiempo con esto el caso es que se supone que si que si tengo hambre pues comeré una cosa de esa y ya está no sé ya lo investigaré más a fondo en cualquier caso estas son las cosas que tengo vale ya nos pondremos un día con los change cubes estos y los change icosaedrum y listo y las armaduras pues sí con todo el dolor de mi corazón las voy a meter en la trituradora esa y por lo menos que me de cosas interesantes bueno diamantes vaya interesantes diamantes que para algo me servirán más que esto y ya está y pues nada como este episodio se me ha vuelto a alargar más de la cuenta pues lo dejamos por aquí espero que os haya gustado si así ha sido pues ya sabéis dejad un like suscribiros si no lo habéis hecho seguidme en twitter arroba doctor no y nos vemos en la próxima adiós no me cunde no me cunde